Ayer fue el día soñado de Torra. Un día en el que Cataluña fue gobernada por los CDRs, por los comandos separatistas. Y encima, ese mismo día, en esas horas, viene el gobierno de España y le blanquea. Lo que se vio ayer en Barcelona fue la negociación ostensible, grotesca, para que Cataluña se convierta en un territorio sin ley y ajeno al marco constitucional. Yo creo que las cosas fueron mejor de lo que algunos pronosticaron. Y también quiero decir que los pocos incidentes que lamentamos y condenamos que hubo tampoco pueden empañar una actitud mayoritariamente correcta de la gente que manifestó su discrepancia con la declaración del Consejo de Ministros. Es va demostrar que cuando Cataluña se entén, que cuando las fuerzas de la moción de censura que vamos a conseguir hacer fuera el gobierno de Mariano Rajoy se entienen, aconseguimos buenas cosas para los catalanes y para las catalanas.